¡Se viene el Cyber Day! ¡Prepárate! Más de 10.000 productos, las mejores marcas en un solo lugar. ¡Cyber Day! ¡Cyber Day! ¡Se viene el Cyber Day! Ingresa a parís.cl, regístrate y conoce las mejores ofertas antes que el resto. Y empieza tu Cyber Entrenamiento París en nuestro Facebook. Cyber es parís.cl, el e-commerce número uno de Chile. ¡De Chile!